Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Relatos del Viajero. En nuestro derrotero hacia las playas del sur, arribamos a la localidad de Las Grutas. Es una villa balnearia argentina, ubicada en la provincia de Río Negro, en el noreste de la Patagonia Argentina. Se encuentra dentro del égido municipal de la ciudad de San Antonio Oeste. Es un importante balneario marítimo de la Patagonia. La villa se destaca por poseer las aguas más cálidas en la costa argentina, debido a que el Golfo de San Matías provoca el resurgir y asoleamiento de las aguas procedentes de las corrientes cálidas del norte sobre las corrientes frías procedentes del sur, creando en la región de Las Grutas un microclima con una atractiva fauna marina y un clima muy benigno para el turismo. Su nombre se debe a la presencia de cambiantes formaciones cavernosas, labradas por la erosión marina en los acantilados, los que poseen una altura de unos 8 metros en algunos sectores. Pero mejor vamos a hablar de su historia. Nace como lugar de recreación de los residentes de San Antonio Oeste en 1925, que llegaban para esos circunstanciales pícnics de la época. En 1938 se realizaron los 14 kilómetros de huella que las separaban de San Antonio Oeste, ya que en ese entonces había un viejo poblador, don Isidro Álvarez, que como varios de la zona de Médanos, de la costa, tenía un ranchito y un corral atendiendo una punta de chivas. En 1939 un grupo de vecinos sanantonienses se unieron para construir un bungalow, que fue el único de la zona durante 20 años. Ellos dieron forma al primer eslabón que comenzaría a unirse en la década de 1960. En 1945 se realizó el enripiado de la ruta, hoy asfaltada. La creación oficial del balneario ocurrió el 30 de enero de 1960, mediante el acta número 1 propiciada por parte del presidente del Consejo Municipal, Rubén Bresiano. En 1980 el balneario tenía todas las características de una pujante ciudad turística, con un alto índice de construcción. Por ese entonces la gruta ya era considerado el balneario más importante de Río Negro, y comenzó a ser conocido en toda la Argentina. Transitando tras arenas rocosas, cerca de las imponentes grutas, descubrimos unas curiosas espumas de mar que ingresaban con fuerza por las aberturas entre las rocas. Pero sin dudas, es curioso ver cerca de las 16 horas, que las playas son abandonadas por muchos bañistas raudamente por el rápido crecimiento del mar, y solo los más osados y los entusiastas de los deportes náuticos, son los que permanecían firmes en el lugar, disfrutando de la adrenalina única que brinda este sitio. La oferta de este joven destino ha sido organizada en grupos de emociones, que en su conjunto constituyen un intenso caudal de vivencias, que lo esperan para conocer la Patagonia Marítima de manera auténtica. Al cabo de una hora aproximadamente, el público regresaba dispuesto a disfrutar del buen sol y un hermoso y transparente mar cálido y las doradas playas, que una vez retiradas las aguas, mostraban su enorme extensión, tanto en los sitios alejados y agrestes, como en las vibrantes y animadas playas del centro, mientras que en los paradores costeros se encuentra todo lo necesario para disfrutar cada jornada. Este sitio de gran calidad ambiental, la naturaleza marina y distintos fenómenos atmosféricos y oceanográficos se conjugan para crear un paisaje de singular belleza. La gruta prospera en el contexto del Área Natural Protegida Bahía San Antonio, sobre la costa imponente del Golfo de San Matías, al este de la provincia de Río Negro. Recogiendo sus calles, nos sorprendió su edificación, la cual, desde hace dos décadas en adelante, se incrementó notablemente, al igual que la gran oferta inmobiliaria en ventas y alquileres de casas y departamentos, ya sea para residir en forma permanente o para turismo. Dicho rubro se incrementa día a día, con una gran variedad de ofertas para todos los bolsillos. En 1991, la gruta ya contaba con 760 personas residentes en forma permanente. A principios de la década del 2000, el lugar contaba con 2.741 habitantes permanentes y era visitada todos los años por más de 250.000 turistas. Tanto de día como de noche, las calles principales concentran una gran cantidad de turistas. La fe de artesanos, los artistas callejeros, las celebraciones de la apertura de temporada, Año Nuevo, Fiesta del Golfo y los espectáculos en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, vuelvan de alegría las noches a orillas del mar, con propuestas para toda la familia. En un alto de nuestra recorrida, nos sorprendió el diseño de este vehículo, una suerte de barrodante que circula con el impulso de los pedales que cada parroquiano mueve mientras disfruta de una cerveza bien helada. En la gastronomía del lugar se destacan pulpitos, vieiras, almejas, abadejos, salmón, merruza, entre otros productos pesqueros del mar patagónico, que se brindan de acuerdo a las recetas tradicionales o en innovadoras propuestas gourmet en las callecitas angostas de la villa turística. Así hemos disfrutado de una de las hermosas playas de nuestra Patagonia, Las Grutas, punto de partida de nuestro recorrido. Los invitamos como siempre para una nueva emisión de Relato del Viajero, no sin antes suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir nuestros contenidos siempre actualizados. Hasta la próxima y muchas gracias.